¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 Hoy vamos a ver las últimas novedades de Bitmining Interesante, ¿verdad? ¡¿Qué pensamos?! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo Y recuerda que esto no es una recomendación de inversión Tenlo en cuenta Bueno, este vídeo lo voy a hacer para comprobar lo que ha dicho el infonauta CryptoGAN Que ha dicho que a partir de ahora han limitado otra vez los retiros a 5 rublos Vamos a ver Como ves, tengo aquí 99,92 y aquí arriba tengo 179 Le voy a dar a recoger beneficios Ya está, tengo acumulados 279 rublos Voy a venir a pagar Y para comprobar también lo que dijo el infonauta Josué Hernández Que dijo que básicamente le daba error siempre que quitaba los decimales como hice yo en el vídeo anterior De modo que voy a poner aquí dos ceros Así que quiero retirar 279 rublos, que es lo que tengo acumulado Le damos a retirar Y como bien dijo CryptoGAN, como ves, aquí me está diciendo que el montante que estoy intentando extraer Ha excedido el importe posible Alucinante, un importe máximo de 5 rublos Eso no es nada Bueno, si me dejara sacar esos 5 rublos cada minuto, por ejemplo Pues, bueno, me daría igual Vamos a comprobarlo Voy a quitar la cantidad de retiro y voy a poner 5.00 Vuelvo a pulsar en retirar Y vuelve a darme el error 629 Que ya comentabos en el vídeo anterior Voy a poner solo el 5 Le voy a dar a retirar Lo mismo Así que, ya sabéis Corred la voz Bitmining Ya es scam Todos sus vídeos están en la lista de reproducción correspondiente Espero que esta información te sea de ayuda Muchísimas gracias de nuevo a todos los infonautas que han colaborado en todo lo que acabo de comentar ahora Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto, infonauta! Ahí va, casi se me olvida Voy a comprobarlo también en Firefox para salir de dudas Y para que ya zanjemos el tema de Bitmining Voy a venir a la tarjeta Voy a ponerle aquí los 5.0 Le voy a dar a retirar Y no Sigue dando exactamente el mismo error Para salir de dudas voy a poner solo 5 Le vuelvo a dar Y no Pasa exactamente lo mismo Así que, ya podemos olvidarlo ¡Hasta pronto, infonauta!